¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Por fin es miércoles de Selegrini y yo soy Selegrini. El día de hoy les traigo algo nuevo que en verdad espero que les guste. Voy a estarles contando el origen de frases coloquiales muy conocidas por todo el mundo. Y la del día de hoy es... Seguramente alguna vez has escuchado la siguiente frase. ¡Eres un cabeza de chorlito! Mayormente es una forma sutil de decirle a alguien que tiene una mentalidad e inteligencia limitada. En otras palabras, que está tonto. ¿Pero te has preguntado de dónde salió esta expresión? Se utiliza el término chorlito en referencia al pájaro del mismo nombre, el cual es un ave con una cabeza pequeña en proporción al resto de su cuerpo y dispone de un cuello robusto y largas patas. Además de su tamaño, el chorlito se caracteriza por no ser un animal muy inteligente, ya que hace sus nidos a la altura del suelo y deposita allí sus huevos, lo cual hace que otros animales puedan acceder a ellos con mucha facilidad. Así que la próxima vez que te digan cabeza de chorlito, intenta salir volando de ahí. Y bueno amiguitos, espero les haya parecido muy interesante y muy enriquecedor este video. Me gustaría que me comentaran si les gustó esta idea y si también les gustaría que buscara algún significado de otra frase que ustedes conozcan. De hecho, se me ocurre que si llegamos a los 2000 likes, significaría que ustedes quieren que hagan más videos como este. Y como yo siempre les cumplo, pues, lo hacemos. Mis redes sociales son estas que están apareciendo aquí abajo para que me sigas y estemos más en contacto. También te dejo mi Instagram para que veas las fotos que subo. Si por alguna extraña razón aún no estás suscrito a este canal, aquí te dejo un botón que dice subscribe. Si no, acá abajo hay otro para que le piques y te suscribas. Recuerda que al final de cada video estoy respondiendo una pregunta que tú me dejaste en el video anterior. Y la pregunta de esta semana es... Pregunta, ¿serie favorita? Bueno, actualmente estoy viendo una que se llama How to get away with murder y la verdad me gusta mucho y estoy muy... traumada con la serie. Y de hecho también hice un video en el que menciono mis 7 series favoritas. Por si les interesa ir a verlo, aquí se los estoy dejando y pues pueden ir. Sin embargo, ya ahorita me gustan otras que conocí. Nuevas. Recuerda que si me quieres hacer una pregunta la puedes dejar en un comentario y yo la voy a responder al final de mi siguiente video. Yo soy Selegrini y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes todos los miércoles. Los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye. A todos nos ha pasado que queremos sumergir nuestra galleta en la leche. Pero siempre es un desastre. Ya sea porque tu mano no cabe en el vaso o se te mojan las manos de leche. ¡Gracias!